¡Hola! Tenemos trabajo. La casa es nuestra. Tenemos la suerte de tener una buena posición económica. Podemos cuidarlo con toda dignidad, Marco. No me interesa, Gastón, no me interesa. Estoy de acuerdo en socorrerlo en estas circunstancias, pero no... No quiero quedarme con una criatura, no tengo sangre de padre, no me interesa formar una familia. Nosotros somos una familia. Pero libres, con costumbres y amistades totalmente diferentes a los que necesita una criatura. Además, molestaría, complicaría la casa, un estorbo. ¿Desde cuándo esa actitud tan patológica? ¿Por qué eso es tan egoísta, Marco? Es que no te das cuenta que él no tiene a nadie. Nosotros dos estuvimos al lado del Marisol cuando ella estaba embarazada, ¿sí o no? Yo fui la primera persona que lo tuvo en brazos después de las enfermeras. No puedo permitir que se lo hiciera cualquiera. Gastón... Tengo y quiero... Hace seis años un hombre a mi lado. No quiero una mujer que me dé hijos. Es que yo lo necesite, ¿entendés? Hay algo... Hay algo que al lado de Lucas me cambió. Tenía un paciente que desapareció, se fue. Hagamos los trámites de adopción. Vos sos gerente de una sucursal muy importante y un banco prestigioso. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estás delirando? Ese chico tiene padre, no es... No lo tiene. No, no lo tiene. No es un huevo. Qué mal te vas a sentir si algo mal le llega a pasar a Lucas. Qué mal. Y son parejas. Lo que esto glumbra su condición de homosexual. Permítame que... No, no, no lo juzgo Pero haberlo silenciado es un elemento grave La condición sexual de mi cliente no está en tela de juicio, ¿no? No puede ser interferencia a su pedido, ¿no? ¿Por qué me mintió, señor Galán? No mentí Oculté que es diferente Y créame que es algo que vengo poniendo en práctica Desde que me di cuenta que ante la hipocresía Es mejor callar que decir la verdad No decir lo que los otros no quieren escuchar